qué tal amigos bienvenidos a la continuación de la hecha de la escoba artesanal que está como pueden ver acá está haciendo el sargento ya le pegó la primera costura ya lo vimos en el vídeo anterior miren le puso alambre de amarre pita de nylon y ya le pegó la primera costura le falta la última va saliendo si está muy corto el culantrillo sí una amiga preguntó si el culantrillo era el mismo con el escobillo verdad así de que no el culantrillo es este como puede ver amiga por si del vídeo este el culantrillo y ojalá pueda mostrarle el escobillo para qué se vea que es diferente pero por lo mientras vamos a continuar ahorita ya de hecho ver si te puede echar un sueño ya se va a dormir ahorita ya se quedó quieto y por ahí hay un chumelo pero bien cabalmos con la raíz donde pondo en la cama es la almohada allá va a llegar solo a dormir donde quiero que vayamos es allá qué montaña de allí ahí está bien bonito oiga hay que como el no pero este iguano no tiene no sé un chico ese es un chicote ajá porque aquellos si están floreando amigos aquellos este poquito tiene bueno vean amigos vean más ya la segunda costura aquí da ganas de echarse un sueñito y aquí si hay como dijo la Ebrin hay donde poner una hamaca miren amigos el proceso de una escoba quiere trabajito verdad pero vale la pena bien apretadito pero sería más bonito de una escobita que se vea seco el culantrillo no será mejor no para mí no se ve más bonita verdecita no también así crees quedan como blanquita verdad y lo único que tiene el culantrillo es que ya se como podría quiebra quiebra y así verde no si aguanta miren mis amigos ahí está vean nomás y donde aprendió esta práctica usted sargento donde aprendió a hacer estas escobas así idea mía idea suya si es creativo sargento tiene idea ya lo vi escuchen amigos nadie le enseñó él de pura inteligencia de él se le ocurrió como hacerla y una vez inventé hacer una así de escobilla y le hice verdad y le resultó le quedó bien si una vez hizo una escobilla ajá ajá ahí está mi va a quedar bien maciza que te pasa si que te pasa pues te mordiste vos solo como va a morder el solo se mordió rascando de pura ajá ajá está cansado ya está mi amigo ajá 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 pero es donde quiera que está yo ahí está él si a ver que si que usted le ha comido o menos está ajá ajá ahí está mi amigos ajá bien bonita va quedando ajá ajá ahora sí ya o ya no se queda aquí no vi el sale detrás de uno no dice que no no va a ser aragán no pulse ya los días que no tengo tiempo y mire este palo de que esa gente de qué es este palo una ramazón a ver de qué será no es mi papaturro a ver qué palo es el recorte ya de la cola y ahí está el escobo ahí está la escoba bien hechita miren amigos como que la escoba bien hechita que más miren qué más pues amigos chulada chulada quedó voy a hacer una y ahí está el whatsapp del canal para que pidan su escoba a domicilio la voy a llevar sí porque cuesta aliento dos dólares no porque qué bonita lleva trabajito mentira amigos son bromas nada más para pasar el rato y gracias a dios verdad que nos ha permitido un día más de vida para poder llevarles un nuevo vídeo porque vamos a ir a buscar escobilla vamos a hacer una escobilla de escobilla ajá miren niña dina ahí está barriendo ya ve bien barre sí claro y quedó pero original y quedó bien y como les comentaba amigos de al emil gracias a dios pero por un día más que nos da porque nos acostamos pero sólo dios sabe si vamos a lograr ver el un nuevo amanecer verdad así es de que yo le agradezco mucho a mi dios porque nos ha dado un día más a mí al sargento a yanira a niña dina evelyn que está allá en casa y pues a toda la humanidad también que dios no los tenga con vida y con bien como cantan las golondrinas eso es por el movimiento de agua porque como ayer como anoche cayó gran aguaje va en pleno verano como es pero bueno como para dios no hay nada imposible es verano que nunca llueve verdad pero anoche llovió dios quiso que lloviera y llovió no porque yo nunca había visto que lloviera en pleno verano jamás había visto que lloviera en pleno verano pero dios es quien tiene el control de todo y si él dice que llueve llueve no me deja de morderme no hasta aquí no vemos si el animalito me quiere tanto que este cuánto cuesta ese animalito donde quiera que estoy yo ahí está él bueno pues como sientes dentro de verles mostrar a nuestros amigos la fabricada de esta escoba que quedó bien bonita bueno pues me siento bien porque no lo he desfraudado no 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 le prometimos hacerles una escoba y se la hicimos se hizo si si se hizo misión cumplida misión cumplida y pues si se pueden hacer de escobillo también quedan más más grandes más largas porque es el plantillo de todas maneras es chiquito nunca grande si pero vamos a hacer una de escobillo una de escobillo una de escobillo así de que viene muy pronto amigos el video de la hecha de la escoba de escobilla el corvo por hasta un torogos mire allá en un bejuco y niñadina de paso va a llevar sus palitos ahí para el juego mire y en lo que te hiciste va a llevar sus palitos si pues si es que la leñita nunca hace que siempre hace falta siempre sirve mire porque recuerden que la cocinada es todos los días cada rato mire mire aquí estamos mi gente llevándoles este nuevo video para todos ustedes sé que muchos nos ven hasta que salen de su trabajito verdad así que Dios me los bendiga y los cuiden su trabajo y les permita regresar con bien a sus casitas para que puedan ver allí el salvador que se vea amigos que se diviertan se distraigan eh que estos videos les sirva como terapia verdad porque llega uno estresado de trabajar y estos videos pues se pone a ver el salvador que se ve ya se distrae se desestresa si claro que así es de que que Dios me los bendiga a todos ya vamos a regresar con más cuídenseme todos que Dios los bendiga bendiciones bendiciones no